este juicio, vamos a explicarlo, vamos a agrupar, lo vamos a clasificar en cuatro grandes fases, que no es que estén señaladas de esa forma en el código, pero por razones de estudio, de aprendizaje y para ser más didáctico, lo hemos separado en cuatro fases, que es la que aparece en su presentación. Vamos a escuchar a Marvin Ramírez, que nos va a comentar la primera fase, la fase uno, que es la conciliación, que está regulada en el artículo 203 del Código Procesal Civil y Mercantil. Bienvenido Marvin. Doctor, buenas tardes, ¿me escuchan? Perfectamente. Buenas tardes, doctor. Y usted está hablando de la fase de conciliación. Sí, que está en el artículo 203 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, le agradecemos la lectura de ese artículo. Muy bien, ahorita se lo leo. Conciliación. Bueno, yo había hecho algunas anotaciones ahí porque estuve revisando. Ok. Ok. El 203. Tres, correcto. Muy bien, pero voy a leer. Artículo 203. Conciliación. En la primera audiencia, al iniciarse la dirigencia, el juez procurará a venir a las partes proponiéndole fórmulas ecuánimas de conciliación y aprobará cualquier forma de arreglo en que conviniere siempre que no contraríe las leyes. Si la conciliación fuera parcial, el juicio continuará en cuanto a las peticiones no comprendidas en el acuerdo. Eso es lo que dice el artículo. Perfecto. Entonces, Marvin, vamos a iniciar con un diálogo con usted para separar sus premisas y poderlas interpretar. ¿Qué entiende usted con la siguiente premisa? Cuando en esa norma señala en la primera audiencia, al iniciarse la diligencia, el juez procurará a venir a las partes proponiéndole fórmulas ecuánimes de conciliación. ¿Qué entendemos? Eso por venir a las partes donde se les invita, se les formula ecuánimes posturas de conciliación. Esa es la primera fase del juicio oral. Correcto. Pues, les, les, a venir, yo la considero como proponer. Correcto. Proponer a las partes alguna fórmula, algún, algún, alguna, algún medio de acuerdo al que puedan llegar las partes para dilucidar su situación a la que se están enfrentando. Es correcto. Agregamos lo que usted dice. Una fórmula ecuánime quiere decir una fórmula equitativa, una fórmula justa, una fórmula que pueda conciliar los intereses de las partes. Es decir, una fórmula ecuánime no es una fórmula que exclusivamente va a beneficiar a una parte. De ahí el término conciliación, que ahora vamos a analizar los efectos de una conciliación parcial y de una conciliación total. Sus consecuencias jurídicas difieren, Marvin. Por ejemplo, si hay una conciliación en esa primera audiencia, de acuerdo al artículo 203 que estamos leyendo, el juez va a aprobar el arreglo que convenieron, el arreglo de la conciliación, siempre y cuando ese acuerdo no sea contrario al ordenamiento jurídico. Al final le hago una observación que nos gustaría que nos comentara al final de esa norma. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas en el supuesto que se diera una conciliación parcial? Una consecuencia sería que se toman en consideración los acuerdos a los que sí llegan. Correcto. Y en aquellos acuerdos que no se tuvo aveniencia de las partes, se continúa el juicio. Perfecto, muy bien. Cambiemos de escenario. Y si hubiera una conciliación total, entonces el juez decide, procede, por aquí tenía yo el artículo este, creo que está en el ciento. Ahí termina el, ahí termina el, termina no sé dónde encontré, lo, lo revisé por acá. Usted explicó bien la conciliación parcial, pero si hay una conciliación total, el juez va a fallar sin más trámites. ¿Por qué más? Porque ya no vamos a tener un hecho controvertido. En la parcial, nos vamos a poner de acuerdo en parte de las pretensiones. Y por eso continúa el proceso sobre los hechos que no hubo conciliación, que son hechos controvertidos. En cambio, si usted y yo, por ejemplo, somos las partes, usted es actor y demandado, y en esa primera audiencia, el juicio oral, entramos en acuerdo y hay una conciliación total, no tiene ningún sentido que el juicio continúe. Correcto. Por consiguiente, el juez falla sin más trámite y ya no hay nada que resolver. Ahí finaliza el proceso. Es una forma anormal de finalizar el proceso porque hubo un acuerdo recíproco de las partes sobre la totalidad de las pretensiones que las partes tienen. Esa es una conciliación total. Correcto. Así es, doctor. Bueno, eso lo irá explicando usted conforme vayamos avanzando. Muy bien. Yo, bueno, cuando usted toque esa parte, yo de repente le... Con gusto. En cuestión de la fase del juicio oral, en cuestión de la contestación de la demanda. Ahorita, en este momento, nos toca con gusto, Marvin. Gracias por participar. A la hora. Y en este momento lo vamos a abordar. Muchas gracias. En esa... Las órdenes y en esa presentación que ustedes tienen, aboquémonos a la fase que dijo Marvin, la fase número dos. La fase dos es lo relativo a la ampliación, posible modificación de la demanda o ratificación. Tres términos distintos que lo repito. Ampliar es una cosa, modificar es otra y ratificar es otra. Rodrigo Peña. Sí, licenciado. Rodrigo, nos puedes ayudar con leer el artículo 204. No sé si prefieres que lo vayamos, que lo leas una vez general y después lo vamos discutiendo con tu persona de forma gradual en función de las premisas. ¿Te parece la propuesta? Claro que sí, licenciado. ¿Me puedes repetir el artículo 204? Rodrigo, vamos a hacer algo. Vamos a darle como introducción una lectura completa al artículo de una forma despacio y posteriormente, con tu persona, vamos a separar sus premisas con el objeto de poder entender el sentido y alcance del artículo 4 que hablamos de ampliación, modificación de la demanda o ratificación. Tres figuras diferentes. Iniciemos, Rodrigo. Sí, claro, licenciado. Solo en un segundo. Ley 204, me dijo. Desde el epígrafe, desde el título, lo vas a leer. ¿El del código procesal, verdad, licenciado? No. No te respondo, hoy sí no te respondo. Perdóneme, perdóneme, es que hasta ahorita me conecté. No, pero ¿qué curso estás llevando? ¿Derecho penal? Procesal civil. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Artículo 204, contestación de la demanda. Si el demandado no se conforma con las pretensiones del actor, debe expresar con claridad en la primera audiencia los hechos en que funda su oposición, pudiendo en ese mismo acto reconvenir al actor. La contestación de la demanda y la reconvención, en su caso, podrán presentarse por escrito hasta o en el momento de la primera audiencia, debiendo llenarse los requisitos establecidos para la demanda, sin el mismo término comprendido entre el emplazamiento y la primera audiencia, o al celebrarse esta, el actor ampliaré su demanda. El juez suspenderá la audiencia señalando una nueva para que las partes comparezcan a juicio oral, en forma que se establece en este código, a menos que el demandado prefiera contestarla en el propio acto. De la misma manera procederá el juez en caso de reconvención. Bueno, en este momento, después de la lectura del 204, que hace referencia a la ampliación, a la modificación de la demanda, la ratificación o reconvención, vamos a estudiar sus diferencias y características. Para ello es indispensable que hagamos una técnica de análisis y de interpretación de lo que nos dio Rodrigo. Vamos a iniciar el ejercicio con Rodrigo de todo el precepto, desglosándolo, separándolo en sus premisas para poderlo entender mejor. ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio intelectivo? Que todos entendamos el significado de la norma y podamos establecer cuáles son sus consecuencias. Por favor, Diego, te voy a leer y posteriormente das tu opinión. Si el demandado no se conforma con las pretensiones del actor, debe expresar con claridad en la primera audiencia los hechos en que funda su oposición. ¿Qué significa eso, Rodrigo? ¿Cómo se le llama esa figura? Y tienes que poner atención donde me detuve. Si el demandado no se conforma con las pretensiones del actor, debe expresar con claridad en la audiencia los hechos que funda su oposición. ¡Alto! Oposición, hay una coma. Ahí nos vamos a detener. Sí, sí, perdón. Si captaste, Rodrigo, ¿cuál es el objetivo de este ejercicio? Sí. No es lo mismo de una forma técnica, separar las premisas, que lo leamos así como hicimos en la introducción. Sí. Ah, ok. Lo comprendemos mejor porque cada uno es un supuesto diferente. Y con este ejercicio les estoy demostrando yo los apartados, a qué figura se refiere. Hasta donde está la coma oposición, ¿cómo se denomina esa figura? Hasta incluso ustedes con un bolígrafo deben anotarle esas dos líneas, una flecha y ponerle el nombre de la figura que vamos a señalar. ¿Cómo se llama esa figura? Yo lo soy licenciado, licenciado, no recuerdo. Bueno, vamos a darle la participación a alguien más para que te pueda ayudar, Rodrigo. Silvia Hernández López. Silvia Hernández López. Bueno, lo voy a explicar para poder avanzar, si no nos va a dar tiempo, Rodrigo. Si el demandado no se conforma con las pretensiones del actor, debe esclarecer con claridad en la primera audiencia los hechos que funda su oposición. Esa argumentación de hechos que fundamenta su oposición son hechos extintivos, de conformidad con el 126. ¿Y eso de qué forma parte esa negativa, Rodrigo? De la contestación de la demanda en sentido negativo. ¿Quieren que lo repita? Contestación de la demanda en sentido negativo. Evelyn. Que sí podría repetir, por favor, gracias. Contestación de la demanda en sentido negativo. Pero no nos vamos a referir, esa figura no es Evelyn. Evelyn, le falta que le transmita algo importante. ¿Puede conectar su cámara, Evelyn? ¿Puede conectar su cámara, Evelyn? Sí, doctor, ahorita, en este momento. Lo que le voy a compartir a Evelyn no solo le va a servir a ella, es interesante para todos. A Evelyn le señalé la contestación en la demanda en sentido negativo, pero quiero aclarar, no es todo el precepto que se refiere a esa figura. Ahorita, más adelante, Evelyn, vamos a explicar otras figuras. Es decir, la contestación se refiere, en principio, a esas dos líneas. ¿Me explico? Más adelante vamos a ver otras figuras. Lo que estoy haciendo es, cuando hay un precepto en un sentido, nos referimos a esta institución, para que cuando usted vaya a estudiar para su examen, ya tenga esa anotación y sepa de qué figura está hablando. ¿Me explico, Evelyn? Sí, doctor, muchas gracias. Ahorita, sigamos, Evelyn, no se desconecte. En la tercera línea, tiene la mano el artículo, ¿verdad? Todos tenemos que tener la mano el 204. En la tercera línea del primer párrafo dice, pudiendo en ese mismo acto reconvenir al actor. ¿Cómo se llama esa figura? ¿Cómo se llama esa institución, Evelyn? Y ahí le ponen otra flechita. En esa tercera línea del primer párrafo le ponen otra flechita y le van a colocar este nombre. ¿Quiere que le ayuden, Evelyn? Por favor, doctor. Walter Valenzuela. Walter Valenzuela. Mi doctor, buenas tardes. Le están pidiendo ayuda, Walter. Ahí estábamos imputando la reconvención de la demanda. Perfecto. Entonces, le anotamos la flechita y sus compañeros le van a pedir que repita su respuesta, que es correcta. ¿Se las puede repetir? Reconvención de la demanda. Perfecto. Gracias. Le puede hablar contra demanda, reconvenir, son sinónimos. Los dos son correctos. Y ahí mismo utiliza el término de reconvenir. Si usted lo observa, Walter. Entonces, anotamos una flechita, ponemos contra demanda o reconvenir, como a ustedes les parezca mejor. Es el mismo significado. No se desconecte, Walter. Vamos a seguir el mismo ejercicio. Yo voy a leer y me detengo de corresponda y usted nos apoya en explicar. ¿Le parece? La contestación de la demanda y la reconvención, en su caso, podrán presentarse por escrito hasta o en el momento de la primera audiencia, debiendo llenarse los requisitos establecidos para la demanda. La pregunta, Walter Reyes, que no está en ese sentido textual, como se la voy a plantear, pero sí encuentra la respuesta. ¿Cuál es el momento procesal? En el juicio oral. Estamos ubicados en el juicio oral, no en el juicio ordinario. ¿Cuál es el momento procesal para plantear la contestación de la demanda y la reconvención? Que no es necesario que se den ambas. Puede darse la contestación de la demanda nada más. Pero en el caso que usted desee contestar la demanda en sentido negativo y reconvenir, mi pregunta es, como el derecho es orden, son etapas, son fases, no lo va a poder interponer la contestación y la reconvención cuanto yo quiera. La ley me obliga a hacerlo en este momento. Entonces, ¿cuál es el momento procesal para ejercer esa acción? Antes que se dé la primera audiencia o durante la misma... Correcto. Entonces, repito, antes de la audiencia o primera audiencia, es correcto. Ustedes ya tienen que tener claro, si en el examen se les pregunta ¿cuál es el momento procesal para plantear la contestación o la reconvención? ¿Antes o durante la primera audiencia? ¿O bien en el examen se les puede decir pueden plantear la recomendación en contestación de la demanda en la segunda audiencia? ¿Qué respondería a usted, Walter? No, porque ya es extemporáneo, mi doctor. Perfecto. ¿Con fundamento en...? En este artículo que sería el 204. ¿Todo o un párrafo? No, solo específicamente. Sí, correcto. Está señalando... El segundo párrafo. Sigamos en el ejercicio. ¿Se da cuenta lo importante de ese artículo 204, Walter, que contiene supuestos diferentes y enunciados? Sí, definitivamente. Totalmente. Hay que leerlo muy despacio. Muy despacio y separado. No lo podemos leer y estudiar rápido. Sigamos en el ejercicio. Si en el término comprendido entre el emplazamiento, se recuerda que el emplazamiento es cuando se plantea la demanda, cumple requisitos de ley, el juez notifica. Hay un emplazamiento material y un emplazamiento procesal. Es la vinculación de las partes al proceso y tiene sus efectos materiales y procesales. Según esta norma, si en el término comprendido el emplazamiento y la primera audiencia, obviamente el emplazamiento fue antes de la primera audiencia, o al celebrarse esta audiencia, el actor ampliar en su demanda, el juez suspenderá la audiencia señalando una nueva para que las partes comparezcan a juicio oral en la forma que establece este código, a menos que el demandado prefiera contestarla en el propio acto. Walter, análisis. Esa hay una regla general, pero hay una excepción, a menos que el demandado prefiera contestarla en el propio acto. Entonces, es un contenido muy breve, más la última línea que dice de la misma manera procederá el juez en caso de reconvención. Pocos contenidos de línea, pero de un gran calado. Sobre esa base, yo le formulo las siguientes preguntas y usted tiene como fundamento esta parte final del 204. En las primeras líneas, hasta donde dice demanda y coma, las primeras dos líneas, demanda, coma, ¿ya se ubicó? Sí, mi doctor. ¿A qué figura se refiere ahí legislador? Sería ampliación de demanda. Correcto. ¿Se les puede repetir a los compañeros? Ampliación de demanda. Entonces, con bolígrafo, anotamos ahí el margen y ponemos ahí esa norma, esa parte está hablando de ampliación de la demanda. ¿Y qué es una ampliación de la demanda? Yo había planteado inicial mi demanda, pero hay ciertas afirmaciones de hecho que no las incluí en mi escrito inicial. Entonces, ampliar hecho es agregar nuevas afirmaciones y pretensiones. Pero esta ampliación de demanda tiene efectos. Tiene efectos jurídicos, según este parágrafo. ¿Cuáles son esos efectos jurídicos, Walter? Que se daría por suspendida la audiencia, doctor. Muy bien. Se suspende y... Y se fija una nueva. Poner una nueva audiencia. Perfecto. Para que las partes comparezcan a juicio oral en la forma que establece el código. O sea que la segunda, la otra audiencia fijada es como que fuera la primera con esas características. Pero estamos suspendiendo la primera audiencia. ¿Por qué? Porque hubo ampliación. Esa es la regla general. Cambio. Ah, excelente observación. Si hay una ampliación, hay una ampliación de los hechos controvertidos, Walter. Y entonces la parte mandada necesita un tiempo para estudiar esa ampliación, los nuevos hechos, si se aportaron nuevas pruebas o pretensiones. Por tanto, es lo correcto. Usted es demandado, le está dando tiempo. Señor, aquí hay una ampliación. Entonces, dice el juez, usted tiene que tomar tiempo para estudiar estos nuevos hechos porque usted está concentrado y enterado de la demanda, no de la ampliación. Entonces, se le da un tiempo y por eso se fija nueva audiencia. Muy buena observación. Esa es la regla general. Pero, ¿cuál es la excepción para no suspender la audiencia? ¿O en qué casos no se suspende la audiencia y se entra a contestar en la misma audiencia a pesar de existir una ampliación? El demandado pueda, se sienta lo suficientemente preparado para hacer frente a ese nuevo cambio del índice. Perfecto. Puede contestarle una vez. Claro. Que va a depender de la ampliación. Si es extensa y nuevos hechos, yo no la voy a contestar en la primera. Claro. Si es mínima, sí, depende de cada caso. Pero, si va a ser una ampliación sólida, amerita un estudio y no la voy a pretender contestar. Es lo aconsejable. Es lo aconsejable para que usted lo estudie y tenga tiempo. Salvo que la ampliación sea defectuosa o precaria. Entonces, la contesta en la primera audiencia. Y, cambio de pregunta, Walter, si hubiera una contravención o contrademanda, ¿cómo va a proceder el juez? Es decir, aparte de la ampliación, hablemos de que puede darse una reconvención que el demandado contravenga. En el último párrafo, ¿qué señala? Que si lo que se da es una reconvención de la demanda, el juez va a actuar de la misma manera. De la manera establecida en el párrafo anterior. En el párrafo anterior. Claro. Lo estamos haciendo todavía mucho más fácil de entender. Porque lo estamos cerrando por pedacitos y no leyéndolo como que si fuera una oración religiosa. Yo me la aprendo y ni siquiera voy a analizar lo que estoy haciendo. Y nos ayudan las comas y los puntos, ¿se da cuenta? Tomando en cuenta que nos ayuda. Claro. Es que estoy señalando distintos procedimientos que pueden darse según sea el caso como usted lo acaba de decir. Perfecto. Entonces, de esa forma aprendemos a interpretar, aplicar y argumentar sobre el derecho. Y una lectura no basta por sí sola. Nos vamos a confundir. Gracias por participar, Walter. ¿Qué vamos a poder concluir lo que discutimos con Walter y con ustedes? Podemos sintetizar lo siguiente. Que el actor, voy a reiterar lo establecido en el análisis del artículo 204. Que el actor puede ampliar la demanda en el término del emplazamiento y la primera audiencia o bien al cerrarse la audiencia. Es decir, dentro del emplazamiento antes de la primera audiencia o en la propia audiencia. ¿Qué significa una facultad del juez? Si hoy estamos ampliando la demanda hacia primera audiencia, el juez la puede suspender, el juez la puede diferir, el juez la puede fijar posteriormente por las razones que discutimos con Walter. Si el demandado decide contestarla en la primera audiencia, obviamente no se va a suspender. Entramos a analizar el artículo 204 y 205 que es la fase tercera que estamos haciendo referencia. Nos ubicamos en la presentación y vamos a iniciar en la fase tercera. Para ello nos va a ser de utilidad estudiar el artículo 205 y posteriormente hacemos unas conclusiones. Artículo 205 del Código Procesal Civil y Mercantil Verónica Alejandra Romero Pernío Verónica Romero Pernío Muy bien Johanna Álvarez Johanna Álvarez Buenas tardes licenciado Bienvenida Johanna Buenas tardes ¿Y su cámara? Mirolik disculpe la vez pasada no pude participar por el problema de que la cámara en el trabajo no la puedo activar solamente por el audio Muy bien de acuerdo Johanna gracias por participar Randy García Randy García Vivi Monterroso Vivi Monterroso Sí licenciado Buenas tardes Sí licenciado Buenas tardes Vivi vamos a solicitarle que lea despacio respetando las comas y los puntos del artículo 205 va a darle una lectura inicial y después vamos a hacer con usted el mismo ejercicio que hicimos con Walter Sí escuchó el ejercicio que hicimos con Walter ¿verdad? Sí licenciado sí lo estaba escuchando ¿Qué le pareció ese ejercicio? Acabe un poquito de bulla pero sí sí le logra escuchar licenciado Más que escucharme es que usted interprete la norma Perfecto Artículo 205 Excepciones Todas las excepciones se opondrán en el momento de contestar la demanda o la reconvención pero las nacidas con posterioridad y las que gozan las de la cosa juzgada traducidad prescripción pago transacción y litis pendencia se podrán interponer en cualquier tiempo mientras no se haya dictado sentencia en segunda instancia el juez debe resolver en la primera audiencia las excepciones previas que pudiera de acuerdo con lo establecido en el artículo 121 pero puede también resolverlas en autoseparado las demás excepciones se resolverán en sentencia si la parte actora ofreciera en esta oportunidad prueba para contradecir las excepciones del demandado puede el juez señalar la audiencia en que deba recibirse muy bien bueno después de esta lectura general que nos ayuda a introducirnos viva ahora vamos a estudiar algunos presupuestos específicos yo le voy a hacer las preguntas y toda la respuesta está en ese parágrafo estamos preparados más o menos pero ahí estamos puede auxiliarse su código ok en qué momento procesal estamos hablando del juicio oral civil se pueden interponer las excepciones y el código dice todas la demanda el momento de contestar la demanda o la reconvención muy bien sigamos en cuál es el momento procesal para contestar la demanda en el momento procesal serían el 205 no lo dice no es el 121 le recuerdo que estamos hablando del juicio oral ¿verdad? ok diferente diferente es el trámite un juicio ordinario a un juicio oral por eso es que yo le he dedicado cuatro sesiones de clase o cinco al juicio oral para que no confundamos sus procedimientos tiene algunas situaciones similares pero hay diferencias lo que estamos haciendo con Vivi ahorita es llegar a un proceso de análisis a un proceso de abstracción de lo que hemos explicado antes porque fácil fue cuando respondió Vivi decir todas las excepciones se oponen al contestar la demanda y la recomención que así lo enuncia el artículo perfecto entonces escuchen mi pregunta ¿cuál es el momento procesal para contestar la demanda o la recomención y repito por tercera vez estamos estudiando hace cuatro sesiones el juicio oral civil y desde la primera sesión les indiqué cuál es la normativa esta pregunta es interesante para demostrar si tenemos claro el trámite del juicio oral lo que acabamos de explicar hace unos minutos cuando hablamos el momento de contestar la demanda o la recomención a la hora de emitir la sentencia licenciado no dios me libre aquí cómo va a haber sentencias si ni siquiera hemos llevado a cabo el periodo probatorio no la sentencia es la última etapa no está en el 205 pero mi pregunta es no 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 yo quiero que mediten y piensen antes de ese es el plazo de emplazamiento pero no es ahí vamos a escuchar a Walter Walter con quien acabamos de dialogar gracias la misma pregunta Walter quiere que se la repita estamos interpretando el artículo 205 que lleva epígrafe excepciones y los ubico nuevamente estamos analizando el juicio oral civil sabemos que todas las excepciones previas perentorias mixtas se interponen se van a plantear cuando se conteste la demanda o la reconvención ahí va ahí va lo fácil ahora la interrogante es ya no hablando de las excepciones no que hablar de la contestación de la demanda o la contravención en qué momento procesal se plantea no está en ese artículo no está en ese artículo posterior al emplazamiento sería la primera audiencia sí posterior al emplazamiento antes o la audiencia así es esa es la regla general entonces si usted ya sabe cuando se contesta la demanda o cuando se recomienda el momento procesal la inferencia lógica y consecuencia que es ya sé cuando se interponen todas las excepciones este ejercicio que acabamos de hacer es un ejercicio intelectivo que el código no lo resuelve de forma inmediata es un ejercicio que acabamos de hacer que no es fácil primero estudiamos cuál es el momento para contestar la demanda o reconvenir cuál es el momento para ampliarla cuáles son sus consecuencias o modificarla entonces qué sucede ya sabemos las consecuencias y en el otro precepto que hablamos las excepciones que dice todas las excepciones se van a plantear al contestar la demanda o reconvenir la duda que yo tengo es cuál es ese momento pero tengo que estudiar no sólo de las excepciones tengo que estudiar cuándo se contesta o se va a reconvenir y así como usted lo anunció la conclusión es que en ese plazo es el idóneo para plantar excepciones que son unas acciones procesales de defensa sean previas sean perentorias sean mixtas el ejercicio fue sumamente interesante no fácil gracias valter pero me interesa a que así como lo asimiló valter me interesa que todos lo hayan comprendido quiero abrir un espacio por si alguien tiene una duda de lo que de este tema que estamos hablando de este tema que necesiten que lo amplíe licenciado sí fíjese que a mí me me está costando un poquito hay que atinarle un poquito a los tiempos y claro lo ha dicho usted en las clases verdad que tenemos que tener la ley para poder entender pero sí me ha estado costando un poquito por lo menos no solo la ley verdad no solo la ley en la última clase explicamos todos los recursos que tienen que tener no solo la ley incluso explicamos el artículo 2 de la ley del organismo judicial la ley la principal pero no es no es el único recurso hasta me recuerdo que en esa clase gráficamente fuimos enseñando y dejamos una tarea de la jurisprudencia también sí entonces todos los elementos verdad fíjese que en la última clase yo venía del interior mi trabajo está en en Chiquimula lamentablemente ¿cuál es su pregunta concreta Vivi? bueno mi pregunta concreta es los tiempos si usted nos pudiera bueno me pudiera reforzar a mí en los tiempos ahorita de la contestación de la demanda ahorita lo explicamos con Valter hace dos minutos quiere que se lo repita Valter lo acabamos de discutir vamos a explicar y las diapositivas también está en las diapositivas que he publicado está lo que hacemos referencia Valter se lo puede repetir no a Vivi sino que a todos por favor claro que sí mi doctor sin problema primero que todo para Vivi el primer paso del proceso del fisioral tenía que ser la demanda que es donde se presentan los hechos donde uno viene a expresar su petición ante el órgano jurisdiccional segundo paso el emplazamiento que es donde el órgano jurisdiccional después de que la demanda cumplió con todos los requisitos que la ley pide que se que se cumplan viene el emplazamiento que es donde el órgano jurisdiccional no solo comunica a la parte demandada que tiene un proceso en su contra sino que le fija un tiempo para que se pronuncie y darle así su su derecho cumplirle su derecho de defensa igual al al actor diciéndole que en cierto tiempo tiene que prepararse y poder presentar todo eh rectificar su demanda cambiarla o modificarla según me crea en la primera audiencia que es la que viene después del emplazamiento perfecto la audiencia es donde se se actúa donde se donde se se efectúa el proceso de varias etapas del juicio que puede ser de la conciliación que sería terminar el proceso terminando la litis por que las dos partes se pongan de acuerdo la ampliación de la demanda por parte del actor la contrademanda o reconvención por parte del del demandado y según estamos viendo también podría hacer la presión de las excepciones perfecto para fortalecer lo último le puede explicar a Vivi cuál es el plazo que tiene que mediar entre el emplazamiento y la primera audiencia el doscientos dos doscientos dos según yo son tres días mi doctor correcto correcto para recordarle a Vivi los plazos y los tiempos que lo explicamos en la clase anterior y hoy lo estamos repitiendo gracias Walter vamos a escuchar a Paola Castillo Paola Castillo Romeo Rodas Romeo Rodas Ronald Botón Rodrigo Peña perdón no podía quitar el ok Ronald estamos en el artículo doscientos cinco no le hemos terminado de explicar estamos ya si ya va la secuencia de lo que estamos abordando ahora continuemos con el doscientos cinco mi pregunta concreta es las excepciones nacidas con posterioridad a la contestación de la demanda de la convención y las de cosa juzgada caducidad prescripción pago transacción y independencia en qué momento del trámite procesal del juicio oral se pueden plantear dice que se podrán establece que se podrán interponer en cualquier tiempo mientras no se haya dictado sentencia en segunda instancia perfecto eso no requiere ninguna duda es correcto si la parte actora ofreciera en esta oportunidad prueba para contradecir las excepciones de mandado el juez puede señalar la audiencia en que deba recibirse qué significa eso Ronald o qué consecuencias jurídicas tiene estamos en el último párrafo el 205 y cuál es la razón de ese de esa parte final del 205 el por qué el motivo ok por lo que yo analizo de este artículo dice que si se ofrece digamos oportunidad de prueba para contradecir o sea que pueden tienen la oportunidad de tener más de tener como más pruebas de mostrar realmente como para contradecir lo que tiene o lo que se está estipulando en ese momento el juez puede señalar la audiencia en que deba recibirse o sea le está como dando más tiempo para que se preparen en relación a esa como contestación para la contradicción que está diciendo fernando tu idea va bastante bien solo que queremos subrayar mencionaste el término prueba esas pruebas que acabas de aludir te refieres a probar los hechos controvertidos y fortalecer afirmaciones como la pretensión a esas pruebas te refieres si yo entiendo como a esa a las pruebas exacto no no estamos hablando de las pruebas de las excepciones es diferente porque tienes que tener claro que las excepciones se tramitan como un incidente en una pieza separada botón tienes el expediente principal donde está la demanda de la contestación esos hechos controvertidos se ofrecieron pruebas en relación a estos hechos sean constitutivos o distintivos pero ese párrafo dice prueba para contradecir las excepciones lo que pasa es que si lo puedes leer solo te menciono una vez excepciones de tal manera que si es una prueba para contradecir excepciones es porque yo no estoy de acuerdo quien interpuso las excepciones las excepciones le va a interponer el demandado entonces quien el actor es el que va a aportar pruebas para contradecir las afirmaciones de las excepciones y las excepciones recordate que se tramitan en un incidente de conformidad con el 135 al 38 de la ley del organismo judicial ahí pueden hacer ustedes un mapa conceptual del trámite de los incidentes entonces te das cuenta Fernando que con un término una palabra excepciones lo pasamos de corrido y es frecuente que pensemos que estamos hablando de la prueba en general y no es así son a la prueba relativa a excepciones que es distinta a la prueba al proceso principal porque el incidente es un trámite accesorio mucho más puntual ¿me expliqué Fernando? sí tiene razón en eso sí es cierto porque de hecho el título son excepciones exactamente claro también es válido te felicito es otro argumento válido que yo te enseñaré ese párrafo pero también vas al artículo excepciones y si está hablando de las pruebas nos referimos a hecho pero tu demás razonamiento es válido y gracias por participar voy a recapitular voy a retornar a lo que estamos estudiando en el artículo 205 ya lo afirmamos pero para reafirmar Vivi necesito que ponga atención le voy a hacer un repaso de lo que venimos discutiendo con sus compañeros todo esto ya está señalado pero lo repito por su importancia y está en las presentaciones todas las excepciones se opondrán en el momento de contestar la demanda o la reconvención todas fundamento legal artículo 205 si otro supuesto diferente existen excepciones nacidas con posterioridad y las de cosa juzgada caducidad prescripción pago transacción y la independencia que ustedes tienen que saber en qué consiste cada una de esas excepciones es factible interponerlas en cualquier tiempo mientras no sea dictado sentencia de segunda instancia Vivi Monterroso conectemos la cámara en función de lo que explicamos en el 205 y lo que acabo de volver a recapitular le hago una pregunta ¿cuál es el momento procesal para plantear estas excepciones que acabo de dar lectura? ¿al contestar la sentencia licenciado? no 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 en cualquier momento si cualquier momento cualquier momento quiere decir que si ya dictó segunda instancia también se puede plantear Vivi disculpe licenciado no la escuché si ya dicté segunda instancia también se puede plantear como en cualquier momento mientras no se haya dictado sentencia en la segunda instancia ¿cuántas instancias tiene un proceso civil Vivi? esa es pregunta de teoría general del proceso ¿verdad? no de no de procesal civil 2 un proceso judicial todo proceso judicial no solo el civil lo recuerdo licenciado bueno ahí lo investigan está en la constitución pero estoy seguro que Maite Annelise Cruz lo sabe estoy seguro y no me va a defraudar Maite Annelise Cruz les puede dar la respuesta y no le acepto a usted que se equivoque porque usted es estudiosa y sabe la respuesta ¿cuántas instancias tiene todo proceso? dos dos constitucionalmente reguladas y hay que entender cómo estamos organizados para poder entender cuándo hay primera y la casación no forma instancia no forma instancia y en la vía constitucional tampoco es otra instancia eso es necesario para entender aquí dice hasta antes dictar segunda instancia ¿quién dicta la sentencia de una segunda instancia? Maite una apelación que está conociendo por ejemplo las salas de apelaciones en este caso si es en la ciudad capital la sala corta de apelaciones de ramo civil y mercantil en los departamentos hay que ver qué tipo de tribunal porque hay salas mixtas que conocen familia laboral penal civil y depende del departamento gracias Maite sigamos con la explicación que estoy recapitulando el juez debe resolver en la primera audiencia las excepciones previas que pudiera el juez puede resolver las excepciones previas que pudiera Omar Chacón Omar Chacón Buenas tardes licenciado bienvenido Omar las excepciones previas cómo se tramitan muy buena pregunta no si lo acabo de repetir tres veces hace lo repetí hace 15 minutos hace 10 hace 5 hace 4 ay disculpe el que es que mire por un lado y por otro lado está en la ley y en el curso anterior trabajaron ustedes también esa figura pero es tan importante porque tenemos que entender cómo se tramita las excepciones y cómo se tramita el asunto principal bueno necesita ayuda un poco ah yo creo que bastante si nere gonzález poco no no respondió nada si si lo entiendo si tiene tengo una duda si tiene sus leyes me las puede enseñar fíjese que ahorita si tengo en la mano el código procesal civil y mercantil no estoy haciendo déjelo ahí déjelo exhibido no quiero subrayar no estoy haciendo publicidad pero quiero que ustedes interpreten algo no sé si se observa observa ahí Omar si ha notado entiendan el mensaje doy fe de la actualización Omar de esto doy fe de la actualización yo lo revisé ok usted por esa entonces con más razón perdón tiene el instrumento actualizado y todo Omar es que hoy lo fui a comprarle que es que mire me cuesta y cómo llevó procesar el civil uno sin código ah porque era el viejito usted tiene procesar el civil dos un profesor viejito pero tiene con código moderno que piensa eso actualizado verdad ok así que hay que usarlo pues no solo tenerlo así como nuevo como se mira en ese código no está la ley del organismo judicial no entonces si tiene que tener su ley del organismo judicial actualizada por lo tanto por lo tanto vamos a dar respuesta y usted tiene que anotar ahorita lo que van a responder y eso ya lo acabo de explicar Montes Brian Montes Brian Montes Brian Oscar Iscau Oscar Iscau Iscau Buenas tardes Vamos Oscar perdón que no sabe que me sucedió que por qué lo pronuncié mal se lo voy a explicar lo estaba leyendo y usted sabe que cuando está al lado derecho conforme va ingresando se mueve ya me explico cuando se va moviendo no sé si le ha pasado que por X que alguien ingresa o abandona se le mueve y en el momento que estaba leyendo se me movió y no tengo esa habilidad no se preocupe licenciado no hay problema vamos Oscar a usted no le perdono que se equivoque no me tiene que responder bien porque usted ha participado en clase y lo he visto y lo acabo de decir ¿cómo se transmitan los incidentes? y usted estaba en clase y ahí lo vi si escuchó lo que yo expliqué a través del procedimiento del proceso de establección en el artículo 135 del 138 de la ley perfecto perfecto si yo pienso como sus compañeros me gustaría que lo repitiera para quienes no lo tienen claro esa respuesta es correcta según el proceso que está establecido en el artículo del 135 al 138 de la ley del organismo judicial ese es el trámite de los incidentes es accesorio al proceso principal si tenemos claro Oscar cómo funciona este es el procedimiento principal este es el expediente y el incidente que va a ser un trámite de 15 días es accesorio si bien es cierto si forma parte del principal pero es un procedimiento accesorio porque el incidente termina mucho antes del principal el incidente es una cuestión accesoria y cómo va a terminar una resolución que se denomina auto puede ser que el incidente se abra prueba puede ser que no si es un punto de derecho hay incidentes sobre cuestiones fácticas incidentes sobre puntos de derecho estamos claros ¿verdad? gracias Oscar para servirles ¿cómo se resuelve? en un auto separado las demás excepciones perentorias ¿dónde se resuelven? en sentencia la prueba para contradecir las excepciones en audiencia ya lo explicamos concretamente vamos a la fase cuatro que tienen en su presentación la prueba el diligenciamiento si en la primera audiencia voy a hacer una pregunta para que tengamos claro el momento procesal Laura López Laura López Laura López Mayra Nájera Mayra Nájera Pedro Martín Huarcas Pedro Martín Huarcas Buenas tardes licenciado vamos Pedro listo sí licenciado ¿cuál es el momento procesal dentro del juicio oral para que las partes concurran o acudan sus medios de prueba? ¿en qué momento procesal? los plazos los procedimientos en derecho procesal es fundamental entonces usted ubique si está en juicio oral entonces el cliente le dice mire abogado ¿en qué momento procesal debemos de acudir con nuestros medios de prueba que ya fueron ofrecidos en la demanda? aquí estamos en la etapa de aportación yo ahora les expliqué las cuatro fases de la prueba ya se ofrecieron ¿es en el durante la primera audiencia correcto fundamento las partes deben concurrir a la primera audiencia con sus medios de prueba ¿es correcto Pedro? ajá eso sí la el fundamento legal pero sí lo leí bueno gracias vamos a estudiar qué incidencias pueden darse en esa primera audiencia si en la primera audiencia no pudiera recibirse o rendirse todas las pruebas ¿cuál es el efecto? se señala segunda audiencia entonces vayamos marcando esas características si todas las pruebas no se pueden diligenciar en esa primera audiencia fijemos el juez va a fijar una segunda audiencia pero hay un plazo el plazo que no debe exceder es de 15 días 15 días licenciado buenas noches sí disculpe mi ignorancia licenciado solo para aclarar este los incidentes es lo mismo que las excepciones no son totalmente las excepciones son medios procesales de defensa que están reguladas en el código hay excepciones previas perentorias y mixtas eso lo estuvieron ustedes en teoría general del proceso y en procesal civil uno hay una cantidad de medios cada una tiene una definición un porqué la prueba es diferente se plantean y los incidentes es un trámite accesorio que está en el mismo judicial no solo para tramitar excepciones muchos asuntos que no se tramitan con el asunto principal son dos figuras que no tienen ninguna relación las excepciones que se tramiten en el incidente quiere decir en el incidente en la forma procesal de tramitar pero la pregunta va a ayudar a todos no solo en el caso de Lester la respuesta también muchas gracias licenciado muy bien y yo los invito a que participe pregunte eso es saludable para todos y es mejor que Lester haya preguntado en este momento a quedarse con la duda y yo creo Lester que la duda no es solo tuya que estoy bajando y no me pone a leer las leyes yo lo que quiero repetir es que esa segunda audiencia no se puede señalar dentro de un término mayor a 15 días por eso es la importancia de que vayan haciendo sus cuadros sinópticos extraordinariamente el juez puede señalar una tercera audiencia insisto extraordinariamente dentro de un plazo de 10 días cuál sería el objeto esencial para recepción de prueba es muy excepcional algo que es importante señalar es en cuanto a dos medios de prueba la declaración de parte y reconocimiento de documentos el juez decide cuál de estas audiencias se debe practicar o se debe diligenciar el término extraordinario de prueba cuando no exista esos medios de convicción que deba rendirse fuera del territorio acoge ese criterio jurisdiccional ya nos vamos después de abordar la prueba que está regulado los invito a que lean el artículo 206 todo lo que acabamos de hablar 206 en cuanto a la sentencia del proceso oral civil es una sentencia que consta por escrito y que cumple los requisitos del artículo 147 de la ley del organismo judicial vamos a estudiar algunas incidencias o variables si existe allanamiento del demandado o confesar se dicta sentencia el tercer día segundo cuando el demandado no comparezca a la primera audiencia sin una causa justificada el juez fallará siempre que hubiera recibido la prueba ofrecida por el actor tercera posibilidad el plazo para emitir sentencia en los demás casos es a partir de la última audiencia como puede darse una extraordinaria tercera o fueron dos dentro de cinco días en ese sentido los incidentes y nulidades se escucha a las partes por 24 horas artículo 207 del código procesal civil y mercantil nos podemos acoger a ese plazo y resolver por escrito la prueba se recibe en cada una de las audiencias a que se refiere el artículo 206 siempre en cuanto a la sentencia puede ser objeto de una impugnación quiere decir de interponer un recurso de apelación desde la primera clase que vimos en juicio oral señale que la apelación está limitada que significa que no se puede impugnar decisiones jurisdiccionales previas a la sentencia ejemplo autos y aquí solo es impugnable la sentencia para mantener la rapidez y celeridad del proceso se interpone dentro de los tres días siguientes a la notificación de la vista se confía una vista entre ocho días y la sentencia se resuelve en un plazo de tres días esto está gráficamente señalado en las presentaciones que les publiqué alguna pregunta de la normativa que establece el juicio oral les dejo una lectura para leer el juicio de ínfima cuantía tienen que leer el doscientos once para estudiar el juicio de alimentos doscientos doce al doscientos dieciséis la rendición de cuentas doscientos diecisiete al doscientos dieciocho la división de la cosa común doscientos diecinueve al doscientos veinticuatro declaración de jactancia dos veinticinco al dos veintiocho voy a hacerles un poco de historia estos asuntos fue lo que expliqué el primer día de clase cuando en el artículo ciento noventa y nueve explicamos la materia del juicio oral los asuntos que se tramitan en juicio oral pero es importante que lean esas normas explicadas y antes de terminar escuchamos la pregunta de Maite doctor buenas tardes este bueno me quedaron dudas en cuanto a lo que era las en la parte de las excepciones y hagamos hagamos las dos preguntas separadas muy bien bueno si son es una pregunta sin embargo pues llevar las dos en el último párrafo del artículo doscientos cinco de las excepciones habla y dice si la parte actora ofreciere en esta oportunidad prueba para contradecir las excepciones del demandado puede el juez señalar la audiencia en que deba recibirse este este párrafo a mí me causa un poco de duda en cuanto que dice si la parte actora ofreciere en esa oportunidad prueba porque puede existir que usted como parte actora no ofrezca prueba y puede ser que usted se dedique a contravenir las argumentaciones de las excepciones o bien Maite estemos discutiendo un punto de derecho y el punto de derecho no amerita no exige un elemento de prueba porque es un elemento fáctico y el punto de derecho no se prueba se argumenta se discute pero como no sabemos a qué tipo de excepción se refiere si va a ser una fáctica por ejemplo una excepción de prescripción si tiene que demostrar usted el transcurso del tiempo tiene que demostrar si hay un contrato fechas etcétera pero si vamos a hablar de un punto como por ejemplo demanda efectuosa basta con la propia demanda para poder establecer un punto de derecho depende de cada excepción conclusión no siempre se va a proponer prueba para atacar las excepciones esa era mi pregunta así es puede darse las dos es un gusto ok y esa como usted que indicó la audiencia que se señala es extra al de la del diligenciamiento de la prueba buena pregunta buena pregunta las excepciones se van a tramitar en incidente incidente en incidente y puede leer a partir del artículo 135 muchas gracias doctor por ejemplo también tiene que leer el 207 todo incidente se tiene que resolver antes de dictar sentencia perfecto les deseo un buen fin de semana y que tengan buena noche hasta luego gracias buenas noches doctor gracias licencioso